Bien, Guadalupe, la hora funcionaria pues llegó también acompañada con el presidente electo, Laurentino Cortizo, hacia la sede del Ministerio de Educación para reunirse con las autoridades salientes, concretar algunos temas importantes dentro del Ministerio de Educación y sobre todo lo que abarca todo este sistema educativo, cuáles son los puntos prioritarios que deben atacarse una vez llegue ella a sentarse en su despacho, pues cuáles son esos asuntos que quedan pendientes y los que hay que iniciar de una vez de inmediato. Igualmente allí estuvo presente en esta reunión el presidente electo pues tratando estos temas, lo que está pendiente también del Ministro Saliente y lo que también se va a abordar. Hablaron un poco del tema de presupuestos como también algunas reuniones que se tienen pendientes o programadas por dirigentes magisteriales y posteriormente pues otros asuntos que tienen que ver ya con las infraestructuras de algunas escuelas. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo la Ministra entrante también con el presidente electo, Laurentino Cortizo. Fluido. Sentí una buena armonía, sentí el equipo del Ministro Saliente Pinzón preparado, igual nuestro equipo. Y yo verdaderamente tengo que decir que en este caso que he estado siento que va a ser una transición muy buena. O sea, hay disponibilidad, se ve un entusiasmo. Entonces al inicio yo le decía porque se veía un poquito como estresado, le dije ahí tranquilo. Aquí todos al final tenemos que remar para el mismo lado. O sea, este tema de educación es lo que nos ha hecho la diferencia a lo que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí lo están viendo. Nosotros tenemos temas que hay que revisar de prioridad como es el tema del pago docente, el tema de las escuelas que están en difícil condición, el tema de la infraestructura, sobre todo por los tiempos que vienen de cambio climático y todo lo que es el tema presupuestario. Eso se verá, van a solicitar de... Bien, se habló de forma muy generalizada con relación a esos puntos que van a ser atacados una vez ella entre o ya está en su despacho, como también pues algunos otros proyectos que se tienen programados dentro de la administración del presidente electo, Laurentino Cortizo. De momento fue lo que ocurrió en horas de la tarde con esta reunión de transición en el Ministerio de Educación.